Bienvenidos a la presentación de este facsímil del Códice de la Cruz de Adriana. Mi nombre es Luisa Reyes Retana, soy directora del Instituto Cultural de México en Alemania. Es un honor para la Embajada de México en Alemania, para el Embajador Gran Guillón y para mí, ser los anfitriones de este evento. Primero, este códice que trata sobre medicina herbolaria tradicional mesoamericana es la figura central de nuestro programa cultural al que hemos denominado NaturCulture, con la convicción de que la naturaleza y la cultura van siempre juntas, se asisten una a la otra de forma irreductible. Hoy presentan este códice el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el Embajador de México en Alemania, Rogelio Gran Guillón, y los doctores Alejandra Moreno Toscano, Baltasar Brito y Enrique Márquez, este último, director ejecutivo de Diplomacia Cultural. Vamos a darle la palabra al doctor Márquez. Adelante, doctor. Señor canciller, señora querida secretaria Alejandra Frausto, señor embajador de México en Alemania, Rogelio Gran Guillón, querida doctora Moreno, querida Luisa, doctor Baltasar Brito, comienzo con una reflexión para pasar después a la pequeña historia del proyecto que nos reúne. ¿Qué importancia tiene la divulgación en estas horas del mundo de un testimonio histórico mexicano, ya de por sí valioso, como el cólice de la Cruz Barriano? Como todos sabemos, porque hemos comenzado a vivirlo con gran perpetuidad, con el COVID-19 vendrían a precipitarse las crisis ecológicas, climáticas, sociales, económicas y sanitarias, como una sola y misma crisis, la crisis del exceso. El cólice en este sentido aparece como un recordatorio de que solo con el apego y el cuidado a la naturaleza tendremos futuro. El cólice, ante la decadencia de la civilización onerosa, pretenciosa y hasta rapaz de la ciencia y la tecnología, también viene a evocar que los pueblos originarios del mundo, con sus saberes ancestrales, junto con las nuevas inteligencias sociales que, en Parvada, los poetas, las matemáticas, los ingenieros, las filósofas y cineastas, las escritoras, los ciudadanos, están construyendo una nueva visión y solidaridad, se están haciendo cargo ya de ese futuro en el que la cultura tiene como misión determinar qué política, qué economía merecemos. Debido a que con la pandemia vinieron también la fronterización, la fragmentación e incluso nuevas explosiones de racismo y de odio, el cólice hoy aparece como un fuerte recuerdo del diálogo y del reencuentro, porque el cólice fue concebido justamente en el Colegio de Santa Cruz de Patelolco, cuya fundación, 1536, significó la aproximación de dos culturas muy diferentes, la occidental cristiana y la mesoamericana, la telolco como la primera sede del diálogo intercultural con el viejo mundo. México quiere estar hoy en la reinvención del mundo, impulsando el diálogo entre culturas, de ahí la importancia que tienen los proyectos como el que hoy nos reúnen. En noviembre del 2019, fui testigo del encuentro entre dos inteligencias supremas, la de Alejandra Moreno Toscano, nuestra querida doctora, maestra, amiga de siempre, historiadora eminente de México, y de Luisa Reyes Retana, joven abogada, es Bethle, editora de arte y reconocida narradora. Arte Arde Josefina es su más reciente y premiada novela. Para orgullo de nuestra secretaría, Luisa dirige hoy el Instituto Cultural de México en mi abril. Cuarto piso de Avenida Juárez número 20 de la Cancillería, un día de noviembre de 2019. Sin conocerse, Luisa y la doctora Moreno se han sentado a la mesa creativa de la diplomacia cultural que acostumbramos tener casi todos los mediodías. Luisa Dicionaria habla de la necesidad de darle oportunidad y profundidad toda la importancia a la relación de la cultura con la naturaleza, y la doctora se refiere a la forma en que los pueblos originarios se están convirtiendo en los garantes del futuro al preservar los saberes ancestrales, como el de la medicina tradicional y la herbolaria, que en 1552 se plasmó en el Códice de la Cruz Barriano, al que Alejandra se referirá una y otra vez, por tanto, como uno de los códices vivos de México. Dos sesiones más serían suficientes para que se precisara el proyecto de montar en Berlín, justo en el país de las grandes farmacéuticas, la exposición Códices Vivos de México, Hombres, Plantas y Dioses, con una serie de plantas medicinales de México y de su respectiva representación en diversos manuscritos. Se trataba de llevar al espacio de museo objetos que no caben de forma precisa en el término obra de arte, porque al exhibirse con esa calidad adquieren una importancia notable y distinta. La exposición, suspendida hasta el momento, exaltaría el valor cultural, medicinal y alimentario de plantas endémicas de México y estaba pensada como la primera acción del programa Cultura y Naturaleza, que por acuerdo del embajador Granquillón y la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, ha sido radicado para su crecimiento y desarrollo en nuestra representación en Alemania. Gracias al entusiasmo y compromiso de la doctora Moreno, la idea de hacer una nueva edición facsimilar del Libelus de Medicinalibus Indorum Herbis, o Códice de la Cruz Badiana, llegaría a buen puerto dado el impulso decisivo de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de su biblioteca. Gracias, director Diego Prieto. Gracias, doctor Baltasar Brito, especialista notable en códices mexicanos y director de la biblioteca que los resguarda. Muchas gracias, querida secretaria Alejandra Frausto, porque con la coalición que han realizado nuestras secretarías, se refrende el compromiso de seguir trabajando juntos en grandes iniciativas para seguir proyectando la cultura mexicana y estar, hoy más que nunca, en las grandes causas del mundo. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras tan generosas. A continuación, tiene el uso de la palabra el embajador de México en Alemania, Rogelio Grandillo. Señor canciller Marcelo Eduardo, señora secretaria Alejandra Frausto, doctor Enrique Márquez, doctor Alejandra Moreno, doctor Baltasar Brito, señoras y señores, es un honor para la Embajada de México en Alemania y para nuestro Instituto Cultural, formar parte de la vida de este artículo popular del Códice de la Cruz Badiano, publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este es el primer acto que se celebra a través del Sistema Regional de Diplomacia Cultural y el primero también en torno a esta edición del Códice en el marco del programa denominado Naturkultur que tiene a Alemania como sede. Este acto aquí en Berlín, originalmente ideado de manera presencial hace varios meses, no es casualidad. Forma parte de un esfuerzo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores por descentralizar la diplomacia cultural de tal modo que cada representación, cada embajada, tenga un impulso propio. Por otro, el programa Naturkultur fue concebido entre el doctor Enrique Márquez, la doctora Alejandra Moreno Toscano y el Instituto Cultural de México aquí en Alemania desde donde arranca la difusión y discusión en torno a este valioso Códice. El propósito central de Naturkultur es integrar los conceptos naturaleza y cultura que han sido artificialmente separados durante tanto tiempo sobre la base de un error de concepción que es el que la humanidad ocupa un sitio distinto a la naturaleza. Naturkultur representa un esfuerzo por borrar esa frontera y reconocer que la cultura habita el espacio natural, el único que existe, pues la cultura es natural. Es interlocución, es un sistema de datos comunicantes que recoge y emite información del mundo, como todo y como todos. La tradición herbolaria medicinal y mexicana es tan profunda como lo muestra el Códice de la Cruz Radiano, que da testimonio de esa relación que llamamos Naturkultur, tan clara en el siglo XVI como vigente en el siglo XXI. Esta es una contribución desde la Embajada de México en Alemania al trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en contra de las falsas fronteras y a favor de una visión integradora del mundo. En esa perspectiva participamos desde Alemania en la iniciativa del Códice como una bandera de nuestra diplomacia, porque nuestra relación bilateral, la naturaleza ha jugado un papel fundamental. Desde Alexander von Humboldt, hace más de 200 años, la naturaleza es protagonista de nuestra larga y fructífera relación. La Embajada de México en Alemania se pronuncia y trabaja para acentuar el valor del vínculo entre naturaleza y cultura, entre las culturas y entre las personas, y de la mano de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, sumar al enriquecimiento de nuestra política exterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Embajador. Le cedemos la palabra a la doctora Alejandra Moreno Toscano, especialista en recuperación de la memoria histórica. Doctora. Gracias, Luisa. Con el permiso de los presentes, quiero compartir con ustedes que la edición del Códice de la Cruz Badiano, que reunió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y a la Embajada de México en Alemania, y al Instituto Cultural de Alemania en Berlín, es una obra que a todos nos entusiasma, porque prolonga, sin duda, un diálogo intercultural que, originado en el Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco, tiempo A, reunió a quienes conocían la raíz antigua de una civilización y a quienes se interesaban por conocerla, pero en su aplicación práctica. Y los dos dejaron constancia de ello en un documento, en un códice, que procediendo de esa estirpe, es ahora, como dijo el embajador Grandillón, emblema de una visión de la cultura y de la diplomacia mexicana en el mundo. Me correspondió coordinar la coedición facsimilar 2020 del Códice de la Cruz Badiano, y fue toda una aventura, una aventura que, por fortuna, logramos concluir en condiciones extraordinarias. Y siempre pensé que tan extraordinaria era la circunstancia de esta edición como debe haber sido tan extraordinaria la elaboración misma del códice en una circunstancia terrible, después de una enorme pandemia, con unas presiones muy complejas en Nueva España y en el conjunto del mundo. Y por eso esta revisión nos entusiasma porque desata un proceso nuevo, creativo, con nuevas lecturas, con nuevos conocimientos, pero que vinculan, como aquí ya se dijo, a la naturaleza y la cultura, o a la cultura y a la naturaleza, o todos somos naturaleza y todos somos cultura. La revisión del Códice Badiano, entonces, desde que se pensó en realizar, y tal como lo platicamos con el señor canciller y el doctor Márquez, aquí presentes, tuvo un fin práctico, que fue reconocer la labor campesina que ha mantenido vivo el cultivo de las plantas originarias de la náhuac. Estas plantas que fueron domesticadas siete mil años antes de que se pintara este códice, que aquí están presentes, lo más extraordinario es que siguen siendo reproducidas por los campesinos, por los trabajadores en los jardines etnobotánicos, en sus milpas, en sus tierras de sembradura, en sus casas, en los patios de sus casas, como verdaderos códices vivos. Las plantas, estas plantas que son tan cercanas a nosotros, mantienen una tradición y una cultura y una historia, una historia de la herbolaria que nos ha hecho país y colectividad. Entonces, en este año, que gracias a la cooperación de todos los que aquí se han mencionado, la publicación de este códice pone o busca poner en relación a las comunidades campesinas con los muy, muy, muy especialistas, a los muy, muy especialistas con las comunidades de que siembran comúnmente sus plantas. Todos los que conocen los principios activos que han dado origen a la farmacopea milenaria, todos los que saben cómo se transmitió toda esta cultura en las casas que seguimos utilizando comúnmente, todos, es decir, como conjunto de colectivo México, tiene en estas plantas, en esta tradición, en este cultivo, una relación de raíz cultural, natural, pues que está plasmada en este gran documento. Por lo tanto, haber logrado esta edición es para nosotros una satisfacción inmensa. Y muchas gracias a todos por haber permitido que esto fuera posible. Gracias, doctora. Muchas gracias por su participación. Ahora tiene la palabra el doctor Baltasar Brito Guadarrano, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Doctor. Muchas gracias, Luisa. Un gusto estar con la mesa en esta ocasión. De manera virtual. Voy a permitirme leer tres hojas nada más para dar un panorama de lo que significa este gran documento mexicano. Nueve años. Tan solo nueve años después de su fundación, en 1536, la muerte tocó a la puerta del Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, el primero en impartir educación universitaria a la nobleza indígena novohispana. Fue en 1545, un ocali dentro del calendario prehispánico, cuando el luminoso mal del Cocolistli ingresó brutalmente a tan singular centro de instrucción para hacer pender de un hilo las neófitas almas de sus jóvenes estudiantes. Así, en un abrir y cerrar de ojos, los vocablos en latín, castellano, náhuatl, otomí y otros idiomas vernáculos que aquí se practicaban y que de tanta algarabía llenaban esta pequeña y simbólica torre de Babel, fueron súbitamente acallados por terribles hemorragias nasales, agudos dolores de cabeza e intensas fiebres que, en más de una ocasión, provocaron la dolorosa muerte de los famélicos colegiales. Fray Bernardino de Sagún, quizás el más famoso de sus profesores y afortunado sobreviviente de toda esta desgracia, nos cuenta que allí, en Tlatelolco, él mismo enterró más de 10.000 cuerpos y que, sin lugar a dudas, este hecho fue el principio de una desafortunada debacle que el colegio había de padecer poco tiempo después. Fue tras esa enfermedad que se acrecentó una fuerte campaña de desprestigio contra sus estudiantes, iniciada tiempo atrás por uno que otro peninsular receloso de la inteligencia demostrada por los indígenas mesoamericanos. Tan lamentable circunstancia propició una perjudicial insuficiencia económica y un asfixiante futuro para el devenir del Instituto Tlatelolca. A pesar de todas estas adversidades, frailes, profesores, alumnos, escribanos, tlacuilos, latinistas, nahuatlatos, médicos, músicos y otros más, animaron el colegio y proporcionaron con su ajetreo diario el aliento vital que éste necesitaba para subsistir. Así el panorama cuando en 1552, durante la rectoría de Fray Jacobo de Grado, los indígenas Martín de la Cruz y Juan Barriano fueron comisionados por don Francisco de Mendoza, hijo del primer virrey de la Nueva España, para crear en lengua latina un herbáreo recetario con lo más granado de las plantas medicinales mexicanas, el cual habría de ser entregado nada más y nada menos que a Carlos I de España y quinto, del sacro imperio romano germánico, y conseguir con ello, entre otros favores, un respiro económico que permitiese prolongar la vida del colegio de la Santa Cruz. Sin pretexto alguno y con la premura que urgía aquel encargo, de la Cruz de Nación Tlatelolca y Badiano originario de Xochimilco, auxiliado por hábiles tlacuilos y encuadernadores anónimos, en tan solo tres meses dieron forma a un hermoso librillo de perfecta manufactura que fue concluido el 25 de julio, día de Santa María Magdalena. Aquel trabajo fue titulado Libelus de Medicinalibus Indorum Herbis, y bajo este nombre cruzó el océano para ser obsequiado a la corona española. El lujo rebosaba en aquel librito de tan solo 20 centímetros de largo por 15 de ancho. Cada uno de sus 70 folios fue confeccionado con papel de algodón fabricado por los más hábiles laurentes italianos. Su interior, además de contener una hermosa caligrafía para explicar 224 plantas curativas de origen mexicano, estaba bellamente ilustrado con 185 miniaturas elaboradas por auténticos tlacuilos y indígenas, cuyo detalle era tan minucioso que en la actualidad nos permite identificar la morfología de cada una de las hierbas ahí asentadas. Todo lo anterior fue resguardado por una fina encuadernación en terciopelo rojo destinada a engalanar la biblioteca real. No tenemos certeza de que el manuscrito haya sido visto por el emperador. Sin embargo, a tan solo un año de este hecho, mediante cédula real se instauró la entrega de 800 pesos de oro anuales para el colegio, para que se auxiliará en sus necesidades. No cabe duda de que el corazón de los dos indígenas debió henchirse de satisfacción por lo logrado. Varios siglos después, aquel lujoso regalo, en un gesto de buena voluntad por parte del gobierno del Estado Vaticano, regresó a nuestro país en 1990 y a partir de ese momento se resguarda en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, una institución que me aprecio de dirigir y que ahora, con el esfuerzo conjunto de la doctora Alejandra Moreno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, trae hacia ustedes una hermosa edición facsilar, la cual es complementada con un sitio web donde el códice podría apreciarse en toda su magnificencia desde cualquier lugar del mundo. Para finalizar, quiero decir aquí que ese pequeño libro no solo es la farmacopea medicinal más antigua que se haya elaborado en América, sino que es el crisol donde fueron vertidas dos concepciones diferentes del pensamiento persistente en el siglo XVI, el europeo y el mesoamericano. Y al mismo tiempo, una muestra de la gran riqueza natural que México aportó a todo el mundo. Si se me permite, creo que ahora, en los tiempos difíciles por los que transitamos, debiera ser también un recordatorio de que a toda gran calamidad siempre le sobrevienen tiempos mejores. Que así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Brito. Ahora le cedemos la palabra a la secretaria de Cultura, licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Señora secretaria, adelante. Queridísima. Luisa, muchísimas gracias. Gracias, querido canciller, por reunirnos esta mañana. Estamos muy contentas, muy contentos. Yo feliz de estar entre ustedes. Y sobre todo que esta complicidad intelectual entre mi querida Alejandra Moreno Toscano y Baltazar Brito, quien también es un códice vivo que deambula por los pasillos de antropología, lograron tocar las puertas de la diplomacia cultural que estamos construyendo. Gracias, Enrique, como siempre, por todo lo que estamos haciendo en consonancia y que se pudo lograr la impresión de esta edición que es más oportuna que nunca en un momento como el que estamos viviendo ahorita, donde la humanidad completa está desafiada por una pandemia. Este códice, Baltazar no me dejará mentir, su versión original se escribe entre el mes de mayo y el mes de julio de aquel año, de 1552. Los meses de la pandemia, más o menos, que estamos viviendo. Esta edición que presentamos hoy se concluyó su encuadernación en el mes de abril de 2020, justamente ya en estos momentos en donde empezábamos a alejarnos en esta distancia que parece cruel, pero que nos ha hecho entender otra manera de ver las cosas y recordar lo que aquí nos reúne, que es una sabiduría extraordinaria. La sabiduría popular siempre reza que donde está el peligro también está el remedio. Y pues, la medicina indígena conocía muy bien esto, conocía las plantas y conocía esta naturaleza. Por eso, celebro este proyecto NaturCulture, embajador, porque tiene mucho que ver con nuestra idea y nuestra concepción de cultura desde una manera mucho más amplia y no excluyente de solo ciertas manifestaciones artísticas, sino de una visión más compleja. Es más oportuno que nunca este CODIC-1, por supuesto, por la situación de pandemia que está desafiando a la medicina, que está desafiando a lo que se ha hecho con la medicina y con la industria farmacéutica, en donde se tienen remedios paliativos, pero hace 100 años no se cura realmente después de la penicilina que se ha curado. Y esto es una reflexión profunda que tiene que ver con lo que estamos viviendo y que vivían en ese momento los médicos de ese entonces y ahora nuestros TTC están desafiados, que son los médicos que ahora están desafiados atendiendo lo que estamos viviendo como humanidad. En segundo lugar, es también oportuno porque en este documento como bien se puede leer en el texto de presentación estaban reconociéndose dos culturas, la cultura indígena, el mismo Tlamatini, don Miguel León Portilla, decía que se reunía la medicina indígena y la visión renacentista que venía con la colonia. Este momento de reconocimiento de estas culturas pues también lo estamos conmemorando 500 años después de que estos encuentros se daban y en el espacio de conocimiento en este colegio extraordinario de Tlatelolco en donde se pedía como bien decía Baltasar que no se cerrara, que no disminuyera porque lo que estaba sucediendo ahí era algo que tal vez encontramos entre nuestros migrantes en Estados Unidos que hablaban su lengua originaria y dominaban también el latín asimismo nuestros migrantes pasan del mixteco al inglés a veces sin conocer siquiera el castellano nuestra esta esta pasión renacentista por el gran libro de la naturaleza creo que es la mirada con la que se aborda un documento como este y pues en tercer lugar la oportunidad me refiero a por qué es oportuno es justamente en ampliar este concepto de cultura de cultura y el cuidado el autocuidado la cultura alimentaria que tenemos como sostén en este país es la mejor medicina preventiva y la hemos dejado de lado y nos hemos contaminado por el consumismo por alimentos procesados y si tuviéramos conciencia pertinente sobre la cultura alimentaria mesoamericana así como esta medicina que también en mucho es preventiva la medicina herbolaria estaríamos reconociendo en esta invitación que nos hace este código pues otras maneras de enfrentar los problemas de salud pública que estamos viviendo por eso profundizar en estos conocimientos es fundamental por nuestra parte en la Secretaría de Cultura ustedes saben uno de los proyectos esenciales que es una de las propuestas prioritarias del presidente es la integración del bosque de Chapultepec como un gran espacio cultural en donde conviven de manera igual de importante la naturaleza y las expresiones culturales y artísticas así que esta es una invitación para continuar este diálogo con lo que estamos haciendo en este gran bosque por supuesto que está la Biblioteca Nacional de Antropología por supuesto que está también una herencia extraordinaria que tiene que ver con medicina herbolaria y que es la que desarrolló Gregorio López no el escritor del siglo 19 sino Gregorio López el el eremita también estudioso de la medicina tradicional que vivió en la ermita vasco de Quiroga en el pueblo de Santa Fe ahí se establecerá un espacio de estudio de la medicina herbolaria y en el Molino del Rey en los pinos se establecerá Sencali la casa del maíz y la cultura alimentaria así que provoquemos profundicemos este conocimiento en donde vamos a encontrar sin duda alguna una forma mucho más empática de enfrentar los problemas con el conocimiento que nos muestran nuestras culturas y que lo tenemos como bien decía Alejandra en la milpa en los policultivos en los cultivos de traspatio en la tierra extraordinaria que tenemos y en nuestra biodiversidad y en nuestra diversidad cultural pues felicito y me da emoción que todo mundo pueda acceder libremente a este códice también a través de las herramientas digitales es una manera pues más democrática de acceder a este documento no todo el mundo tiene internet pero está dispuesto para que esta fuente de conocimiento siga viva y nos dé luces sobre cómo enfrentar esta realidad muchísimas gracias y un reconocimiento al manejo que se ha tenido desde el titular de la secretaría de relaciones exteriores sobre este tema de la pandemia también gracias querido canciller y pues a difundir este extraordinario documento gracias a todos y a todas muchísimas gracias por sus palabras y por último tengo el honor de ceder la palabra al secretario de relaciones exteriores licenciado marcelo ebrard adelante y muchas gracias luisa vamos a saludarte embajador desde luego secretaria como te va alejandra baltasar enrique muchas gracias bueno ya se dijeron muchas cosas importantes déjenme decir algunas reflexiones de por qué tiene por qué es tan relevante para la política exterior lo que hoy estamos haciendo y qué tiene que ver con los intereses estratégicos de méxico hay hay quienes piensan que la cultura no debería ser parte prioritaria de la política exterior han estado muy equivocados eso lo he escuchado yo muchas veces bueno les platico por qué en primer lugar este códice como ya se explicó aquí es una ventana al conocimiento de las civilizaciones de las que provenimos es una ventana a una parte de una o varias grandes civilizaciones sobre las cuales sabemos muy poco porque una de las tareas a la que se dieron varios de quienes llegaron con la conquista fue de destruir el conocimiento anterior para que no se reprodujera o para que no perdurara entonces este códice es una ventana y es un hecho extraordinario porque nos permite ver la el grado de avance y complejidad de esas civilizaciones si lo comparamos en 1552 con el conocimiento en el mundo todavía hoy que por cierto la edición es muy buena es un extraordinario trabajo y felicito muy especialmente a la doctora Alejandra Moreno a Balthazar y a todo el equipo que lo hizo posible por supuesto y gracias Secretaría de Cultura por tu interés en este proyecto bueno esta edición ustedes la revisan se van a dar cuenta que en realidad es un es una sistematización científica y clínica es decir hace referencia a la experiencia por decirlo así en términos del siglo 21 clínica de miles de años transmitida por diversas vías entonces nos deja ver en primer término el grado de avance complejidad vigor de la civilización de la que proviene en México y eso debe ser y siempre será una de las principales prioridades de nuestra política exterior que esa civilización vigorosa que representamos y heredamos nosotros tenga la presencia que debe tener en todo el mundo y hoy invitamos a abrir esa ventana para ver un ángulo que no hemos visto frecuentemente que es el conocimiento en torno a la medicina y en torno a lo que después los europeos llamaron botánica pero esta sistematización en 1552 es una expresión de conocimiento que yo me traería a decir científico ¿por qué? porque sistematiza en primer lugar las características de cada una de las plantas y segundo la experiencia clínica que tuvieron durante siglos maravilloso trabajo tiene que ver con otra dimensión de la política exterior mexicana muy relevante que es la restitución o recuperación de los elementos sustantivos bienes materiales de todo tipo que están en diversos países del mundo y que le pertenecen al pueblo de México en este caso se logró por un acuerdo de 1990 y hoy en día pues ya afortunadamente está en nuestro país pero como este caso pues una de las dimensiones más importantes de nuestra política exterior es esa que tenemos que recuperar aquello que nos pertenece que pertenece al pueblo de México y en eso trabajamos todos los días entonces es otra dimensión que tiene que ver con la política exterior y si ustedes me permiten otra que es el futuro inmediato la pandemia en México como ustedes saben hemos estado participando en diversos foros o espacios internacionales que están buscando tratamientos eficaces contra la pandemia que ahora vivimos y que está buscando soluciones en un plazo razonablemente corto ¿cuál tiene que ver eso con este códice? bueno México va a presentar o tiene cuando menos cuatro protocolos avanzados sobre ese tema alguien se dirá ¿y por qué México si los tiene? y los tiene en buena medida porque tenemos una tradición muy importante respecto a la investigación médica de hecho la mitad de las publicaciones mexicanas de ciencia son sobre medicina que no nos debe extrañar el códice también es sobre medicina y conocimiento en torno de la medicina pareciera ser una tradición de la civilización mexicana una cierta proclividad hacia todo lo que está en torno de la medicina como lo podemos constatar en ese códice y ahora que presente México protocolos a la comunidad internacional lo menciono porque una de las personas o de los equipos científicos que más ha trabajado en ello también es especialista y muy cercanos a la herbolaria mexicana que ellos dicen cuando les mandé este códice este códice es un códice fundador de la ciencia médica en México es un códice mucho más avanzado que la mayor parte de los textos que se conocen de esos años entonces es también la recuperación de la confianza de la confianza en nosotros mismos porque los últimos más de 30 años se nos dijo que nosotros seríamos un país con un rol más bien más secundario por diversos motivos todo esto organizado en una narrativa más en torno a la economía si ustedes quieren es una cuestión mayor alguien dirá bueno de qué está hablando el canciller bueno pues por qué estamos en el consejo de seguridad por qué vamos a presentar los protocolos para vacunas por qué México desarrolló su propio ventilador por qué tenemos ahora una serie de documentos y tratados sobre tratamientos médicos respecto a muy diversas cuestiones en torno al COVID-19 y así podemos hacernos otras preguntas por qué porque pensamos que el rol de la civilización mexicana en el siglo XXI debe estar a la altura de las civilizaciones de las que provenimos y no solo debe estarlo sino que podemos lograrlo y por eso estamos el día de hoy aquí congregados y claro que ese es el diría yo el corazón que articula filosóficamente la política exterior de México en el siglo XXI eso es lo que estamos buscando entonces por eso creo y ahí concluiría que este esfuerzo que ustedes han hecho es muy relevante porque da cuenta de eso que a veces olvidamos a veces pensamos que no podemos hacer las cosas ¿quién habría dicho en 1552 que las civilizaciones mesoamericanas podrían tener en esta sistematización un conocimiento tan avanzado tan solo en lo que tiene que ver con medicina imagínense en otras cosas que desde en otras que no tenemos desgraciadamente la misma ventana pero podemos suponerlo entonces tiene que ver con el origen pero sobre todo de cómo nos imaginamos quiénes somos en el siglo XXI en el mundo y qué queremos qué podemos lograr entonces por eso me pareció muy pertinente y les agradezco profundamente la invitación a participar en esta conversación y que nos haya permitido a la Secretaría de Relaciones Exteriores la Embajada en Alemania la Dirección de Diplomacia Cultural por supuesto al Instituto a cargo de Luisa Reyes Retana participar en algo tan relevante y en todo lo que nos quieran invitar que tenga que ver con esto pues cuenten con nosotros de manera plena con los recursos que tengamos disponibles porque son de las mejores noticias que podemos tener todos los días así que muchísimas gracias y felicidades les felicito muchísimas gracias Canciller qué participación tan interesante tan importante me parece que al final de esta presentación queda claro que es una conversación prioritaria que debe mantenerse en la parte alta de la lista pues damos por concluida esta presentación les agradecemos mucho el día de hoy y ojalá nos veamos muy pronto mil gracias muchas gracias y felicidades es un tesoro gracias muchas gracias saludos Alemania Dios Canciller felicidades Canciller gracias Baltanzar muchas gracias doctora también gracias 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 gracias